Mercedes-Benz y la ciudad de Vitoria disfrutan de una larga y exitosa relación. Allí se fabrican los modelos clase V y Vito, uno de los más vendidos de la marca. En 2016, la planta abría sus puertas para mostrarse ante las familias de sus empleados con un doble objetivo. Reforzar el orgullo de pertenencia a la marca de los trabajadores y sus familias y expresar la gratitud y reconocimiento de Mercedes-Benz hacia sus empleados. Un evento familiar para más de 25.000 personas y un día para celebrar que el trabajo que se realiza aquí se disfruta en todo el mundo. El nombre de esta gran fiesta, una estrella para el mundo. Para ello creamos una visita muy especial, donde cada rincón de la planta tomaba vida. Proyecciones de videomapping sobre los vehículos, actividades interactivas e incluso robots que salían de la cadena de montaje realizando espectaculares luchas con espadas láser. La fiesta se extendió a lo largo de todo un día en los exteriores de la planta, con un montaje expositivo y de catering en cinco espacios que recreaban los cinco continentes donde se vende el modelo Vito. Más de seis horas de actividades y shows, una exposición de los hitos y modelos clásicos de la marca, conciertos y un gran espectáculo multimedia de cierre. Una estrella para el mundo que brilló con luz propia.